Te busco entre mis lados y no se que hacer Para remediar el mal, perdimos por no querer cambiar Es un desastre, una guerra entre los dos Porque ya no brilla más, se apaga cuando vos me miras Nada que hablar, ni parar Te vas a odiar, te voy a amar Te vas a odiar, te voy a amar Te vas a odiar, te voy a amar